¿Qué es el partido de la pelota? Supimos cortar los circuitos a River, sobre el final, producto de la distancia corta, fue que River se vino arriba. Pero imagino también con la oreja en la radio que estaba cada vez más cerca de su objetivo. Sí, el silencio de afuera más o menos iba diciendo que había posibilidad. Me hablaba que cuando surge el tema del penal y quedamos todos expectantes de lo que podía pasar. Más allá de las expectativas que teníamos para hoy, yo tenía totalmente claro que se podía dar porque a veces es el calendario el que te marca un partido más accesible o no. Hoy estábamos los dos a morir. Universal es un equipo muy importante y grande. Nosotros le ganamos, pero han dado un poco de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Pero es un buen equipo. Todos los que van a competir ahora, imagínate los play-offs. ¿Cuál de los partidos puede ser accesible? De repente el primero con el octavo. Pero después, un partido solo, es muy difícil. El objetivo uno era ganar esto y bueno, tuvimos que esperar hasta el último momento. Tienen esa ventaja, ventaja deportiva, jugar con el último y además de local. ¿Cuánto pesa esto de cara a las definiciones que se vienen? Y pesa mucho. Campana, si vamos a lo más inmediato, quedó afuera en la apertura porque el resultado ya tenía que ir a ganar y bueno, terminó perdiendo. Te presiona mucho ya entrar a una cancha y tenés que ganar. Y cuando los minutos pasan, esa ventaja de jugar en tu cancha, no viajar, de saber que tenés dos resultados a favor, y bueno, pesan para una definición. ¿Cuánto también pesa la obtención del talón? El Campana sabe que puede esperar y es lo peor que le puede pasar. Sí, también, mucho. Nosotros hoy hablamos que si no nos podíamos quedar con la tabla anual, el quedarnos con un segundo puesto era clave también porque íbamos a jugar las dos definiciones en casa. Porque, te reitero, es mucha ventaja lo que es jugar de locatario y con el saldo a favor. Pero, indudablemente, también te digo que los rivales van a jugar, haríamos lo mismo nosotros, decir, bueno, en un partido solo tú podés seguir teniendo la posibilidad de lograr el campeonato. Víctor Perdomo, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.